En esta lección de ajedrez te traemos algunas señales de advertencia cuando te juegan el ataque Max Lang. Cuidado, disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos con un nuevo video de Chistur. Y en esta lección de ajedrez vamos a ver algunos recovecos peligrosos que te puede ocasionar el ataque Max Lang en la apertura italiana. Para que tengas cuidado, lo juegues con blancas y sepas jugarlo con negras. En este ataque Max Lang que deriva del peón 4 rey o E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, la apertura italiana, caballo F6, la defensa de dos caballos. Se puede llegar por otra posición en la misma posición que vamos a ver. D4, peón por peón, enroque corto, alfil C5. Y con alfil C5 estamos pasando del gambito escocés a ataque Max Lang, de cual ya le hemos traído tres videitos. Le voy a dejar el primero, ustedes después busquen el segundo y el tercero. Y aquí el blanco juega E5, pegándole al caballo de F6. En el video 1 vimos las opciones que tenía el negro moviendo el caballo. En el video 2 vimos el contrajuego que tiene que tener el negro de 5. Peón por caballo, peón por alfil, de combos van, combos vienen, torre 1. Y acá hay dos movidas plausibles, se puede jugar eventualmente el alfil a E6 o jugar el rey a F8. Aquí es cosa de gusto, hay partidas muy maravillosas con las dos respuestas del negro. Paliza del blanco a todo esto. Aunque vamos a ver algunas celaditas y trucos del ataque Max Lang con alfil E6, también después de torre 1 vamos a considerar una sutileza con rey F8. Y aquí el blanco juega alfil G5 con la idea de jugar peón por peón y con el jaque del peón se queda dama de D8. Todo esto está en el video número 2, ¿no? O 3 del ataque Max Lang. Peón por peón, alfil H6 y el rey obligado dice G8. Y como dijimos en el video que ya hicimos hace un tiempo de ataque Max Lang, el tema es que el rey queda amarrado y a torre encerrada. Y eso lo aprovecha el blanco, ¿no? Caballo C3. Obviamente que este caballo no puede ser tomado. Pues si peón por caballo, dama por dama, jaque, caballo por dama, torre 8, alfil F8, torre por alfil mate. Así que después de caballo C3, el blanco está tranquilo, es el negro el que debe jugar bonito. Y por eso una idea es jugar alfil G4. Otra idea que aquí puede tener el negro es jugar directamente alfil F8 para eliminar el alfil de casillas negras que lo molesta, lo acosa y lo acorrala. Pero bueno, veamos alfil G4 clavando el caballo de F3. Caballo E4, pegándolo alfil de C5. Y aquí viene la primera sutileza, ¿a dónde será el alfil? Usted podría mover alfil a F8, podría moverlo a E7 si quisiera, o incluso a B4. Pero hay maestros que juegan la sorprendente alfil de Seiken Mala. En verdad, después de caballo E4, alfil F8 es lo más adecuado, ¿no? Cambiando un enemigo poderoso. Si dama D2, F5, alfil G5, alfil E7 cambiamos. Caballo C5, descubierta de la torre pegando a la dama. Y si dama por caballo, tengo dama G5, jaque. Rey F8, dama H6, rey G8, dama G5, tabla por perpetuo. Pero el tema es que después de alfil B6, que es mala. Imagínense, puede jugar acá, acá o acá, y juega alfil F6 su rival. Usted puede jugar la sutil dama E2, que no solamente toca el peón de C4. Aquí el negro podría jugar alfil a D7 o alfil a E6. Pero aquí el negro también podría jugar la mala caballo E5. Con la idea de defender el peón de C4. Usted sabe, la gula es mala consejera. Defender lo que ya ha comido, para no perderlo, puede ser peligroso. Y aquí le puede mandar la sorprendente caballo por caballo. Ojo, el blanco sacrifica a dama. Y si el negro se tienta con alfil por dama, viene la potente caballo D7. Buenísima movida. Y el negro no puede evitar el mate. Le están metiendo caballo por peón, sí o sí. O si no, caballo F6, sí o sí. Alfil H5, caballo D por peón. Dama por caballo, caballo por dama, mate. ¿Qué me dice? Tremendo mate del blanco. Espectacular. Pero eso, si es que después de torre 1 jaque, el rey se va a F8. Pero ahora vamos a ver las celaditas y complicaciones que surgen cuando el negro juega alfil E6. Aquí la idea es empezar a pegar en E6. Por eso el blanco juega caballo G5. Que también lo vimos en el video de ataque Max Lang, video 3, si no me equivoco. Y ahora el tema para el negro es complicado, pues. ¿Qué es jugar? Le están metanzando caballo por alfil. Las opciones son jugar G6, dama D5 y un alfil F8 que es medio pasivo porque es como retroceder, perder tiempo. Pero obviamente hay cosas que no puede jugar. No puede jugar G por F6 porque le mandan caballo por alfil, peón por caballo y después de dama H5, el alfil de C5 dice goodbye my friend, secar alfil. Y es pieza de ventaja. Claro que es pieza de ventaja por dos peones, pero las blancas quedan con buena iniciativa. Después de caballo G5, la otra opción sería jugar dama D5. Pero aquí puede venir caballo C3. Obviamente que peón por caballo no se puede por dama por dama. Y recuerda que la torre está clavando alfil, secar a dama. El alfil ya toma la dama y dice uy, estoy clavado. Así que por eso que después de caballo C3, las negras tienen que jugar la dama F5. Y ahora caballo C4. Y acá hay dos movidas que el negro puede hacer. Podría enrocarse largo o podría jugar el alfil a F8. Si se enroca largo, puedo jugar G4 pegando a la dama. Dama E5, caballo por alfil, peón por peón por peón, torre HG8 y una partida equilibrada. Y si después de caballo C4, el negro juega alfil F8, aquí viene una sutileza. Caballo por peón, buena movida. Rey por caballo. Cuidado que si después de caballo por peón, usted juega alfil por caballo. Fíjense que ahora queda la columna E abierta y eso lo aprovecha el blanco con el golpecito caballo de 6. Jaque con el caballo, jaque con la torre, jaque doble y secar a dama de F5. Por eso que después de caballo por peón, que es buena, hay que jugar rey por caballo. Y de nuevo le meto caballo G5, rey G8 y ahora mantemos G4. Y aquí el negro podría decir, pero oye, me estoy comiendo un peón, me como el peón. Pero eso es horrible porque viene dama por dama, alfil por dama y mando F7 mate. Wow, qué matecito. Por eso que después de G4 parece mejor jugar dama G6. Secar alfil. Peón por dama F3, nada de achicarse, sigamos para adelante, no va teniendo las piezas. Alfil es 7, H4, H5 y una partida donde el blanco tiene ventaja de apertura, pero tiene un juego interesante. Así que eso es lo que puede pasar si es que después de caballo G5, el negro se va por peón por peón. O juega dama D5, whatever. Lo correcto aquí en esta posición es jugar G6, con la idea de si dama F3, enroga corto, estoy enrocado ya. Torre por alfil, peón por, parece que hay que jugar caballo por peón, pero en realidad caballo por peón no sirve por dama E8. Y si caballo por torre, cuidado, te doy mate. Así que no es tan fácil para el blanco después de dama D8 comerse la torre. Y eso demuestra que caballo por peón no es buena. En realidad, después de peón por torre, hay que jugar F7. Buena movida. Rey H8 y ahora caballo por peón. Dama E7, alfil G5. Dama por peón. Dama por dama, torre por dama. Caballo por alfil. Oye, y es dos piezas por torre y peón. Partida interesante, ¿no? Así que la posición no es nada fácil para el negro después de caballo G5. Ya sabemos que puede jugar G6. Pero si el negro se desespera y cree que tiene que sacar la dama jugando vía dama por peón, el ataque Max Lang se va a encargar de demostrar que esa camita es más mala que agüite en A3. Porque puede venir caballo por alfil. Y después de peón por caballo, simplemente dama H5. Ups. Dama F7, dama por alfil. Y el blanco Picho Caluga. Se fijan las distintas sutilezas del ataque Max Lang si el negro juega A o B, whatever. ¿Le gustaron las heladitas y truco de la Max Lang que esperan al negro? Por eso el blanco debe saberlo bien. Y enero debe estar al tanto de cada detallito. Si le gustó el video, deje sus likes, deje sus comentarios. Viraliza el video, compártelo con sus amigos ajedrecistas. Enséñalo a sus alumnos y pimpinlo en sus clases de academia. Suscríbase al canal de YouTube, invito a sus amigos a suscribirse al canal de YouTube para ser 100.000, 200.000, 500.000 suscriptores. Y si puede, ponenlo en Paypal, fantástico. Así podemos traerle más ajedrez en forma más seguida para que usted aprenda más y checee mejor. Y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que esté bien. Chau, chau.